¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Andro Y en esta ocasión les vengo trayendo un montón de novedades que como pueden estar viendo en el título Nuevos ítems en Roblox, nuevo evento, especial día de las madres o algo así chicos Algo así le voy a poner Y si gente, acaban de meter nuevas cosas a Roblox, hay unas cosas que ya están disponibles Hay ítems que ya están disponibles en el catálogo y cosas así Ya saben ustedes que siempre Roblox cuando vienen fechas importantes, por ejemplo Navidad o cosas así muy importantes Lanza ítems, lanza juegos, lanza dinámicas, eventos, de todo, o sea ya saben ustedes promo codes Y en este caso chicos ya saben que se acerca el 10 de mayo, o sea el día de las madres Y cómo se le va a pasar a Roblox, cómo se le va a pasar a Roblox Pero bueno chicos, antes de todo, antes de traerles todas las novedades, todas las cositas Pues quería comentarles de que si no se quieren estar perdiendo todas las cosas nuevas en Roblox Cada vez que sale un nuevo promo code, cada vez que salen nuevos ítems Cada vez que salen todas las cositas bastante geniales en Roblox Pues que no se les olvide, que no se les olvide de suscribirse al canal gente Y el día de hoy les vengo trayendo unos ítems que la verdad están muy padres, muy geniales Y si quieres que te funcionen en tu cuenta, deja tu like Si no dejas tu like vas a entrar una maldición en estos ítems Ni ninguno de los promo codes que vengan nuevos a Roblox de aquí para adelante no te van a funcionar en tu cuenta Así que deja tu like para que todos los ítems te funcionen y tengas muchísimos promo codes más que utilizar Así que dejen su like chicos, todos los que están viendo este video Y también suscríbanse gente, también informarles de que tenemos un grupo en Roblox El cual se llama Android Facito Followers En el cual tengo una tienda y vendo bastante ropa En este chicos, para la gente que no sepa, pues todo lo que consigo lo regalo Tenemos 1700 Robux y está subiendo O sea, yo gasto y les estoy mandando a ustedes Y les estoy mandando, hago directo todos los días para la gente que no sepa En este canal hago directo, así que activen las notificaciones si no las tienen activadas Pues, y estoy mandando y pues como tenemos una tienda bastante grande Pues se venden bastantes artículos y conseguimos Robux Ya saben, si quieren que haga un tutorial de como tener un grupo así que les esté dando Robux Pues comentenme y lo vamos a traer Y pues nada chicos, sin antes comentarles de que para participar les voy a estar mandando Robux A las personas que hagan estos pasos, o sea, que dejen su like O sea, deja tu like ahorita mismo para ganarte Robux Deja tu like, suscríbete y vete a los comentarios Y pon, no sé, un comentario positivo El signo de más y su nombre de Roblox Yo simplemente me voy a ir y por ejemplo aquí ya está Vamos a agarrar su nombre Voy a venir para acá y voy a poner su nombre de Roblox A ver, vamos a ponerlo acá ¡Uh! No está en el grupo, chale gente Ya saben ustedes gente que es muy importante que estén en mi grupo Si no están en mi grupo pues están perdiendo la oportunidad de poder ganarse las cosas A ver, vamos a poner otra vez acá Y este sí está en el grupo ¡Madre mía! Ahí le van los 100 Robux ¡Pum! Muchas felicidades, se pagaron los Robux Y como pueden ver es muy importante que estén en mi grupo gente Así que únanse, únanse a mi grupo Ya son casi 700 mil personas en mi grupo Y veo que hay personas que aún no se han metido Así que únanse Y antes de comenzar con este video quería comentarles De que en la descripción les dejaré dos links El cual dice promo codes aquí Y otro dice Robux aquí En el promo codes aquí Los va a mandar, le dan click y los va a mandar a la página de Gaming Tech En el cual están los promo codes funcionando ahorita mismo En mayo la lista actualizada Así que se los voy a dejar gente Aquí cada vez que está la lista actualizada Y cada vez que sale un nuevo promo code Se agrega al instante Al igual que cada vez que deja de funcionar un nuevo promo code Lo quitan Entonces ahí se los voy a dejar en la descripción La verdad una página bastante épica Te explica que es un promo code Te dice de todo, como canjearlo De todo el tutorial completo Y además pues está la lista actualizada En este artículo lo van a encontrar Link en la descripción Además también chicos Les voy a dejar el link que dice Robux aquí Ustedes le dan click gente Y los va a mandar a este tutorial En donde te enseña a conseguir Robux en Roblox Así como le hago yo La verdad está bastante épico Ya que he aprendido bastantes cosas Y he logrado vender más en mi grupo de Roblox He logrado crear juegos que den Robux Y todo O sea aquí te enseña todo Lo que Roblox te deja Para que tú puedas trabajar Y ganarte tus Robux Si así como lo escuchan chicos En Roblox se puede trabajar Se puede ganar Robux Puedes crear juegos Puedes crear ítems Puedes crear muchísimas cosas Que Roblox te lo permite Y tal vez muchos no conozcan Así que ahí se los dejo en la descripción Vayan y visitenlo Es un artículo nuevo Así que vayan y leanlo Y ahora si chicos Comenzamos con este nuevo evento Para la gente que no sepa Y pues tal vez si tú Vivas en otra parte Donde no se conmemore tanto Porque hay países que creo Que no se conmemora tanto Pero aquí en Latinoamérica Yo creo Se conmemora mucho El día de las madres Que para la gente que no sepa Es el 10 de mayo Ya está muy próximo Y Roblox ya está lanzando Bastantes cositas Que la verdad Nos dejan bastante hypeados En este caso He encontrado todo esto Gracias a la página de Blogs y Neubs Como pueden ver Dice Voy a traducirlo Para los que Pues no sepan un poquito tanto inglés Y pues dice que es hora de celebrar El día de las madres en Roblox Roqueando con todo estilo Y que van a estar disponibles Hasta el 15 de mayo Para mostrar el espíritu Del día de las madres Como pueden ver Han agregado dos ítems chicos El cual se llama Glade Topad Y el Topad de no se que En los cuales chicos Son estas chisteras Que como pueden ver Tienen como tipo Incrustaciones de diamante La verdad está bastante loco Unas son lilas Y otras son azules Y si nosotros nos ponemos a leer acá Dice A ver vamos a traducirlo Porque también Está en inglés Dice Roquea con todo el estilo Solo por tiempo limitado Dice Presume el espíritu Del estilo del día de las madres Como pueden ver chicos Roblox Acaba de lanzar estos ítems Que van a ser muy exclusivos Que solamente van a estar disponibles Del 8 al 15 de mayo O sea que nomás ese tiempo Se van a vender Y Si tú los compras Pues vas a tener este ítem Súper exclusivo Igual si tu mamá juega Roblox Pues se los puedes regalar Igual acá dice lo mismo Y Eso no es todo chicos Toda la comunidad Ahorita está como muy hypeada Por esto Porque ya están lanzando ítems Están empezando a meter ítems Y es muy probable chicos De que Roblox lance algún promo code Especial Día de las madres Ya saben chicos Que ustedes De que cuando es el día No sé Navidad y cosas así Lanzan ítems gratuitos En el catálogo O de repente También lanzan promo codes En este caso Toda la comunidad Está esperando sus promo codes Porque la verdad Si estaría bastante chido De que Roblox lanzara No sé Un promo code De una rosa Un promo code De algún ítem Exclusivo Que dé referencia Al día de las madres No sé Un tapabocas con rosas No sé Ustedes que opinan chicos Y la verdad Se me hace una idea Bastante épica Decirles gente De que ya que salga Este ítem Lo vamos a traer Aquí al canal Al igual como les digo Si ustedes están viendo el video Y tienen el link ahí De promo codes aquí O sea lo van a tener En la descripción Y en los comentarios Le dan click gente Y se van a la lista De estos De los promo codes Que están funcionando Ahorita mismo Y si ya salió Ahí va a estar gente Yo igual Yo me doy cuenta De los promo codes Cuando entro a esa lista Igual también chicos Les recomiendo Que si quieren ganar Robux También tienen el tutorial Ahí abajo Sin antes comentarles De que espero que les haya gustado Mucho este videito Deja tu like Si ya quieres que salga El promo code especial Guía de las madres Y por ahí chicos Suscríbanse Todos al canal Si no están suscritos Ya saben que todas las novedades Todas las noticias Y todo, todo, todo Los spoilers y todo La estamos trayendo aquí al canal Así que si es la primera vez Que veras uno de mis videos Suscríbete Y te invito A que estés pendiente Porque el día de hoy Hacemos directo Más tardecito Así que pues nada chicos Nos vemos hasta la próxima Bye bye Subtítulos por Jnko'a Subtítulos por Jnko'a Subtítulos por Jnko'a